¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Me están congelando aquí! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a mi canal. Espero se encuentren muy bien. Pues, como nos ven, ya nos estamos preparando para salir. Vamos a irnos a festejarle el cumpleaños a Yao. Se le preguntó, obviamente, a Uma y a Yao se les preguntó a ambos que si querían ir. ¿Qué es lo que les gustaría hacer en su cumpleaños? Y bueno, ya les platicamos lo de Uma. Ya les mostramos lo de Uma. Esta vez Yao pues escogió ir a Legoland. Legoland. Entonces, bueno, pues vamos para allá. Vamos a darles un pequeño recorrido. No creo grabar todo, pero les voy a grabar pedacitos de los lugares en los que ellos se lleguen a subir. Y lo más interesante que hay por allá. Pero bueno, pues eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Espero que lo disfruten y pues nos vemos en un ratito. ya llegamos a Legoland. Los Legobomberos. El Legodeer. El Legobuelco. Los Legoconstructores. Amigos, ya llegamos. Ya llegamos aquí al estacionamiento. El estacionamiento pues está súper lleno. Nos tocó estacionarnos en otra parte de, en otro, en otro estacionamiento que tienen que está más atrás de el parque temático. el parque temático. Pero bueno, ya vamos direccionar al parque. Así como va toda la gente, pues hay que ir. Esa va a ser la temática. Camínenle. Vamos. Ya estamos casi en la entrada, amigos. Voy a ir sacando voy a ir sacando los los tickets que los tengo en mi teléfono. Vamos acá. Sí, vengan. Están haciendo un chequeo en las mochilas. Vamos. Guau. Vamos, chicos. ¿Listo? Sí. Yo traigo, yo los traigo. Chicos, mira. Sí, ya lo vi. ¿Dónde? Aquí. Chicos, ¿están emocionados? Sí, bastante. Sí. Sí. Estamos aquí haciendo fila. Pero la verdad es que está rápido porque hay varias filas, varias entradas en las que te checan lo que son los tickets que los que entraremos ahí en el celular. No necesitas imprimirlos o bueno, también puedes imprimirlos pero es más fácil ya con el celular. vamos, vamos, vamos. Ahí está la tiendita para cuando ya salgamos, venir a comprar el souvenir, si gustan. Pero bueno, vámonos directito a lo que es el trenecito. ¿Quieren ir al trenecito de una vez? Sí, vámonos. Sí, vámonos. Sí, vámonos. Sí, vámonos. Vamos allá a verla. Vamos ahí y vamos a ver, enseñar la vista de aquí. Miren qué bonito. Este mismo árbol está en la tienda de Legoland de allá del centro de Londres. Miren, les voy a enseñar la vista cómo está desde aquí. Y se ve el castillo de Windsor desde aquí, que ya no está lejos de aquí de Legoland. Ahí al fondo se ve, miren. ¿Sí lo alcanzan a ver desde aquí? Espero que sí. Sí, miren. Ahí está el castillo de Windsor. Pero bueno, vamos a continuar. Ahí está el trenecito, vamos al tren. ¿O quieren caminar? Vámonos. Las temáticas. Sí, es como una línea del tiempo y de las temáticas que han tenido cada año, me parece. Sí, 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 sí. ¿Te acuerdas del show de los Legoland? Sí, a ver si lo vemos también ese. Creo que sigan los actores de Legoland. ¿Eh? Ya está la fila para las tazas, las giradoras. Pero en esta los niños Pues no, no se van a subir Vamos a entrar a esta Parte de Ninja Go Vamos Hay que buscar de esos mapas A ver si encontramos uno Vamos Vamos a hacer la fila Ya estamos a unos cuantos minutos Para entrar ya al Rai Bueno, a subirnos Al juego Hay instrucciones de cómo jugarlo Déjenme les enseño Dice cómo jugarlo ¿Cómo se va a jugar Charlie? Así Pero bueno, ahorita que ya nos subamos Les enseñamos Esas son las instrucciones de cómo moverte En el juego Estamos en la zona de los Rai Pero no creo que pueda grabarles Mansión embrujada O haunted house Y me parece que tampoco aquí voy a poder Tomar fotografías De lo que están diciendo Pero bueno Nos vamos a divertir mucho ¿Verdad Yao? Sí, 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 sí Miren, aquí hay un montón de peces así enormes Y si nos brincamos Mira, están esperando como que les den Sí, están Sí, como que siento que piensan que les vamos a dar de comer Porque abran sus boquillas, ¿verdad? Bueno, ya llegamos a este ride Y ahí está mi sobrina ya A unos cuantos pasos para subirse A unos cuantos pasillos ¿O acá? Allá, allá ¿Lista Jimenita? No sabes en lo que te metiste, ¿verdad? Ya me la cambiaron de lugar ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Ahora ya estamos en la fila de el trenecito Aquí toda la familia ya en primera fila Pero sí nos tardamos aquí un ratito Haciendo fila Una hora Enséñale al responsable de Leo Ah, déjenme les enseño A ver Miren A ver Yao Ahí está El que dice Hola Ahí está ¿Cómo está? Ya es nuestro turno Ahora sí, ya llegó el tren Ya nada más esperamos a que Están saliendo, ¿verdad? Las demás personas Ya nos toca ahorita En un momento Ya Ya nos subimos aquí Al trenecito A mi ¡Feliz해요! Ya va a empezar ¡Uma! Próxima parada, amigos Nos subimos a este juego Ya estamos todos aquí Estamos en las alturas Pero Todavía falta estar más arriba Porque está haciendo los cambios de la gente Que se está bajando Miren, esta es la zona De las Minilands Que son realmente Varias ciudades Importantes Ahorita regresamos a tomar Video a esto y se los enseño Con más Más espacio porque queremos ir allá Hay un juego que está muy Padre, que es como tipo una montañita rusa Miren, al final queríamos subirnos a este A este juego Pero No funciona No funciona Y bueno, pues ya vamos a terminar Nuestro recorrido de Legoland Con la Miniland Con las Miniland Y como les había comentado Pues que son ciudades Unas de las ciudades más importantes En miniatura En miniatura Hechas con Legos Pero bueno, vamos a ir para allá abajo Y ya les enseño con más detalle La NASA está aquí Ah, la NASA Esta es de Estados Unidos Y Uma dice que está la NASA Ahí Pues lo más representativo de cada país ¿No? De cada Miniland Hay aquí Miren Están bien bonitos los modelos En miniatura de las ciudades Yo la verdad Si andan por aquí Les recomiendo Es bonito Si tienen familia Pues los niños se divierten un montón Y bueno Pues uno también Las decoraciones que tienen aquí Están bien bonitas Te tomas unas fotografías Padrísimas Miren Aquí está Australia Y lo más representativo de Australia Pues ese El Sydney Opera ¿No? Que está ahí Y el bridge Este El Harbour Bridge Sydney Harbour Bridge Y luego está de este lado China ¿No? La Como le dicen La ciudad olvidada ¿No? De Forbidden City 127,000 Y la muralla china Por allá Al fondo ¿No? Perfecto Este es el El castillo de Edimburgo Miren Qué bonito está Se tardaron En construir Esto 422 horas O sea Imagínense Ya estamos en Londres Y pues aquí está El mercado De Covent Garden Que acabamos de ir Si se acuerdan Él es Este Square Que también debe de estar por ahí Y bueno Y bueno Hay otros Otros lugares emblemáticos De Londres Que seguramente Vamos a encontrar Aquí Miren Este es el mercado De Covent Garden Del otro lado Ahí está Ahí está Trafalgar Square Ahí está Trafalgar Square No sé si lo Lo vean Acabamos de ir También Está la galería Que es esta ¿Verdad? Aquí está El Big Bang Luego por allá Al fondo Pues está El London Eye El Ojo de Londres Aquí está El Buckingham Palace También acabamos De ir Amigos Aquí lo tienen En miniatura Estamos ya Viendo El London Eye Desde otro ángulo Miren Ya estamos En Holanda Amigos Y Bélgica Ya estamos Dejando Legoland Digan adiós A Legoland Adiós Legoland Si miren El atardecer Ya se está Escondiendo El güero Adiós Ya 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 no puede más ¿Qué? Digo Lo prendes ahí Y ya no le sueltes No le sueltes Prende No le sueltes Quítale Ya Dale Una Dos Tres Estas son Las mañanitas Que cantaba El Rey David Hoy por ser Tu cumpleaños Te las cantamos Aquí Despierta Ya oh Despierta Mira Que ya amaneció Ya los Pacarillos Cantan La luna Ya se Me dio Chiquitimón A la bimbomba Chiquitimón A la bimbomba A la río A la bimbomba Ya oh Ya oh La 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 Ahora espérate No 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 Pide un deseo Deseos Pero en tu mente Y cuando termines Dices ya estoy listo Y ya le soplo Bravo Ya Feliz cumpleaños Mi amor Dale un abrazo ¿No vas a cortar El pastel? Un abrazo Un abrazo A ver párate Que te voy a dar un abrazo ¿Quieres mordida? Mordida 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 Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Hola Así Dale un abrazo Hola voy yo Hola mamita Espérate Ay 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 ¡Gracias!